en la pista el lote número 53 los de 53 miren estas dos bellezas estas dos bellezas son dos hembras de levante la raza brahman gris que pesaron 640 kilos 640 kilos promediaron a 320 llegaron de puerto boyacá la base por ellas es de 3 millones de pesos 3 millones de pesos hembras de levante sin hierro señores limpias sin hierro están limpias este lote 53 pesadas a las 10 y 10 de la mañana 10 y 10 de la mañana esa es la hora del pesaje 10 y 10 de la mañana muy clasuda hasta conuda señores